Una larga trayectoria como reportero de sucesos lo convirtió en un personaje de la Radiodifusión Nacional que a través de los micrófonos en ocasiones revelaba su insaciable pasión por el béisbol. El sueño de jugar en primera división no pudo concretarse pero estar en el diamante en un partido oficial junto a las grandes figuras del béisbol nacional sí se ha materializado. La oportunidad que me dio pues Nemesio, Jaime Laguna que es la representación donde yo pertenezco, Jairo Mendoza y todos los compañeros que hacen posible que uno llegue como árbitro ahí. En realidad hay que ser un ferviente seguidor de las bolas y los strikes para convertirse en juez a sabiendas que es una de las profesiones más ingratas. Algo que sí le agradezco al público es que me tienen pendiente a mi madre y uno pues lo tiene por ahí. Pero bueno, cuando vos trabajas con seres humanos, Octavio, es difícil quedarle bien. Es muy difícil en cualquier carrera, cantante, árbitro, como sea, vendedor incluso, no queda bien con el público. Uno dice, si yo vendo comida dicen que es rica la comida de Nico, otros dicen, no, se no sabe ni cocinar. Otros dicen, que excelente árbitro Nico, otros dicen, no, ese más una bestia, un caballo. Pero bueno, la gente es así, el ser humano, por primicia, el ser humano nunca queda satisfecho. Y aunque ser umpire no es fácil, su compromiso es que no le tiembla el pulso a la hora de emitir sus sentencias y hacerlo con el mismo aplomo que por años ha informado a todos los nicaragüenses. Sé que cantar a o canto a o, sé que cantar seis, canto seis, sé que cantar una bola o un strike y las apreciaciones son las lamentables que ellos nos entierran mucho. Pero bueno, sí me gusta, me apasiona, yo respeto a los peloteros, exijo que me respetan también, pero me van a respetar en base a mi trabajo y en base al profesionalismo que yo demuestro en el terreno. Si bien es cierto, en esta temporada debutó en el Pomares, las aspiraciones de Nico son grandes. El siguiente paso aquí en mi país es, si me dan la oportunidad para ser parte del equipo de árbitros de la profesional y salir a administrar un partido que sea internacional, casi se me da en los Juegos del Alba en Venezuela, pero bueno, había solo cupos limitados y ya no pude llegar yo, fueron dos compañeros míos y si Dios quiere y se me da la oportunidad de ir a administrar un partido internacional, sería lo mejor para mí. El campeonato Germán Pomares convirtió a Nicolás Berríos en una prueba más de la importancia de este proyecto veibolero en la recreación y generación de oportunidades para los jóvenes y adultos nicaragüenses. ¡Gracias!